La Policía y la Alcaldía de Popayán recibieron dos vehículos y 45 captores biométricos. Desde la Dirección General de la Policía, con el director William René Salamanca, reforzó el servicio de policía con dos vehículos y 45 captores biométricos que, desde ya, estarán en funcionamiento en las calles de Popayán. La finalidad de estas herramientas tecnológicas es garantizar y fortalecer la efectividad, eficiencia y seguridad de las personas y los territorios. Agradecer a General William Salamanca por toda su disposición, por toda su ayuda en el tema de poder reforzar la seguridad en la ciudad y también la redacción. Nos entregan dos vehículos totalmente nuevos, todo este equipo biométrico, telemático que hoy nos dan para reforzar la seguridad y poder darle la tranquilidad tanto a los ciudadanos, tanto al ciudadano también que se está haciendo requerido para su información y que la información que llegue sea la fidedignia, la tranquila y transparente información que necesitamos para hacer todo el seguimiento y reforzar toda la seguridad en nuestra ciudad. En nombre de la ciudad de Popayán, muchas, muchas gracias mi general y coronel por estar también tan pendiente de nosotros. Muchas gracias. Y ese es un mensaje para la ciudad de Popayán, que estamos muy comprometidos con la seguridad de la misma. Un abrazo y muchas, pero muchas gracias. Hoy también hemos querido o queremos entregarle a la ciudad de Popayán dos vehículos que ha enviado la dirección general, mi general, el señor director William Salamanca, para fortalecer el servicio de seguridad en la ciudad de Popayán e igualmente 45 captores biométricos, que es una herramienta que va a permitir que el policía en la calle verifique los antecedentes de las personas colocando la huella y verificando si tiene algún requerimiento de la justicia. Estas capacidades se dan en el marco de fortalecimiento de la seguridad para el dispositivo de Semana Santa, que ya se nos aproxima y que ya la próxima semana el señor alcalde se hará el lanzamiento de todo lo que tiene que ver con la seguridad para esa importante festividad.